Hola, muy buenas. Esta es una caja de galletas, pero son para colorear. Son con forma de corazón, incluso tienen una capa de azúcar por encima, donde se puede colorear, dibujar, lo que queráis. Incluye cuatro galletas y cuatro rotuladores. ¿Veis? Dos paquetitos así, con las galletas, el vacío. Y estos rotuladores de colores, que son comestibles, ¿no? Y cada uno tiene un sabor. Por ejemplo, este es de fresa. Este morado es de uva, dicen. Este azul de tutti frutti. No sé, vamos a probar. Yo he hecho esta galleta de Food Mirror, de la fase observa. Voy a probar a ver qué tal sabe. La galleta es como de mantequilla. No muy buena, la verdad. Un poco rara. Y la pintura, el rotulador, la verdad es que no he podido distinguir si sabía a uva o a fresa o así. Igual he usado poquita pintura. O sea, no está muy mala, pero vamos, que de sabor no está muy lograda. Lo que es divertido es que puedes dibujar, ¿no? Puedes colorear. ¿Veis? Por abajo la galleta. Por arriba el azúcar glas y el rotulador. Ya veis. Para pasar el rato, divertido. Bueno, hasta la próxima. Gracias. Gracias.